Hago parte del equipo de Vaquero y Asociados y digamos que esta es una charla que pues muy apetecida por muchas personas, por muchas compañías, sabemos que varias, digamos las ARL, varias compañías han estado supremamente inmersas en estas figuras de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa y digamos que por eso quisimos hacer esta charla. Realmente es una charla, como lo decía Jessica, de una hora. Vamos a intentar abordar todos los temas sin perjuicio de que son tres figuras de las que suele haber como, digamos, muchos aspectos, muchos temas. Vamos a tratar los temas más importantes y al final, como lo decía Jessica, vamos a hablar de las diferencias, de las similitudes de estas figuras legales y entrar a resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier observación. ¿Listo? Yo creo que ya son las ocho y media, entonces vamos a ir comenzando. El teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa son figuras distintas, figuras legales, cada una tiene su ley, su decreto de reglamentación, distintas resoluciones, lo vamos a ir viendo más adelante. Importante y es que estas figuras, como todos lo sabemos, comienzan a tener una gran relevancia actualmente y prácticamente más que todo por cuenta de la pandemia y es que la pandemia nos llevó a flexibilizarnos más en la ejecución de nuestro trabajo, de nuestras labores. comenzamos con esta pandemia que nos llevó de un día para otro a encerrarnos en las casas, a trabajar, a acomodarnos en un trabajo en casa casi obligatorio y esto lleva principalmente a que el legislador, el Ministerio del Trabajo, el gobierno tomen cartas sobre el asunto y decidan año y medio, dos años después de este boom pandémico, regular lo que es el trabajo remoto y el trabajo en casa. ¿Por qué estas dos figuras? Porque recordemos que el teletrabajo es una figura que existe desde el 2008, es una figura que es prepandemia, pero que ahora la hemos estado utilizando para entrar a implementar este trabajo no presencial. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estas figuras. Vamos a comenzar a hablar del teletrabajo. Vamos a hablar de cada una de ellas y al final vamos a reunirlas todas. Entonces, el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? La ley que nos dice, la ley nos dice que es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato laboral y consiste en la prestación de servicios, o sea, de carácter no presencial, bajo las ayudas de las tecnologías de la información y las comunicaciones que son las TIC. El teletrabajo tiene tres modalidades distintas y aquí es, digamos, la relevancia y la importancia de esta figura. ¿Por qué? Porque el teletrabajo nos dice que lo podemos aplicar ya sea por medio de un teletrabajo autónomo, móvil o suplementario. Aquí, digamos, los pusimos y es que el teletrabajo autónomo son aquellos teletrabajadores quienes utilizan su propio domicilio o un lugar determinado para desarrollar su actividad. Entonces, aquí vemos una, en el autónomo tenemos una, un 100% de virtualidad, por así decirlo, de remoto. En los móviles, el teletrabajo móvil también y son los trabajadores que simplemente no tienen un lugar de trabajo establecido. Entonces, como lo diría su nombre, son móviles, como quien dice, se mueven de un lugar a otro porque no van a tener un lugar específico de trabajo. Y el teletrabajo suplementario son los teletrabajadores que laboran dos o tres días en la casa y los demás días los asentos de la oficina. Digamos que hoy en día el teletrabajo suplementario y autónomo es el más utilizado. ¿Por qué? Porque el autónomo permite un 100% de trabajo, digamoslo así, no presencial o remoto y permite que sea en un lugar específico. Entonces, esto permite un mayor control por parte del empleador, por parte de la ARL, de conocer cuáles son las condiciones del lugar de trabajo en el que se va a desempeñar la función. Entonces, digamos que este teletrabajo es mucho más fácil y mucho más práctico de manejar. También el suplementario. ¿Por qué? Porque en el suplementario podemos hablar de lo que hoy en día se conoce como, digámoslo así, la alternancia. Entonces, hay muchas compañías que dicen, bueno Sara, pero es que yo quisiera implementar un teletrabajo, pero que algunos días vayan a la oficina, otros días trabajen desde sus casas o desde cualquier otro sitio. ¿Tú qué opinas? Y empiezan a implementar este teletrabajo suplementario. Realmente, personalmente, es muy interesante porque dos o tres días nos trabajan en la casa y los demás nos vamos a ver en la oficina. Algo importante del teletrabajo y es que la ley nos exige su formalización vía contrato laboral. ¿Esto qué implica? Esto implica que nos vamos a encontrar en dos situaciones principalmente. La primera es cuando como compañía queremos contratar por primera vez a un trabajador y lo vamos a contratar por medio del teletrabajo. ¿Cómo debemos formalizarlo? Desde el mismo contrato laboral debemos formalizar el teletrabajo. Entonces, vamos a hablar de un contrato de trabajo con todos los elementos que seguramente todos ustedes manejan en su contrato laboral, pero vamos a tener que hablar de teletrabajo, vamos a tener que hablar del horario, del lugar de prestación de servicios. Aquí, por eso, digamos que, y perdón, y es muy importante el segundo aspecto y lo vamos a profundizar en materia de la jornada laboral que van a cumplir nuestros teletrabajadores. La segunda situación en la que pueden verse alguna de las compañías es, por ejemplo, cuando tienen a su trabajador en unas condiciones normales u ordinarias, digamos un contrato laboral normal, y la compañía dice, ¿sabes qué? Vamos a implementar el teletrabajo al interior de nuestra organización. Entonces, como ya tenemos un contrato de trabajo suscrito con la persona y como la ley nos exige que debemos formalizar el teletrabajo por mutuo acuerdo cumpliendo las normas esenciales del contrato laboral, firmamos un otro sí, un otro sí al contrato laboral en el que implementemos y que sea de mutuo acuerdo entre las partes que vamos a teletrabajar, por así decirlo. Otro tema importante en el teletrabajo es en materia de jornada laboral. ¿Por qué? Porque la ley del 2008 nos decía, mire, los teletrabajadores están exceptuados prácticamente de lo que es el trabajo suplementario. Entonces, muy fácil, muchas personas generaba y pensaban como listo, perfecto. Las personas teletrabajan o a los teletrabajadores no les aplica el tema de o están exceptuados de esta jornada y entonces no hay que pagarles horas extras. Pero esto no es del todo cierto porque el decreto del 2012 nos dice como, ojo, si se pueden verificar las horas laborales que están haciendo los teletrabajadores, hay que pagarles horas extras. Y también muy importante de esto, se pronunció la Corte Constitucional en una sentencia y nos dice, mire, a los teletrabajadores sí hay que pagarles horas extras. Y esta sentencia es muy reciente y también viene con todo esto de la nueva ley, claro, por supuesto, de desconexión laboral. Entonces, importante para que lo tengan en sus cabezas, si aplican temas en materia de jornada laboral para los teletrabajadores. Claramente van a estar exceptuados trabajadores de dirección, confianza y manejo, ¿no? Digamos que eso no nos cambia las reglas de juego en este caso. En el teletrabajo tenemos el tema también importante, herramientas de trabajo. Digamos que la ley y el decreto no es específica en decir qué podemos o cómo podemos manejar las herramientas de trabajo y a veces surgen muchas dudas, pero sí es muy importante recalcar que en esta figura es obligación de la compañía suministrar las herramientas de trabajo, lo que necesite la persona para teletrabajar. ¿Listo? Esto es muy importante. Aquí más adelante lo vamos a ver. No existen temas de compensación, como lo habla el trabajo remoto o el trabajo en casa. En el teletrabajo vemos cómo las empresas, los empleadores están obligados a suministrar las herramientas, a garantizar que funcionen, a garantizar que tengan instalados los softwares, etcétera, para que la persona pueda teletrabajar, por así decirlo. Esto, digamos, en materia general de teletrabajo. Digamos que aquí, y como sabemos que queremos hacer esta charla supremamente práctica, estos son algunos tips en la implementación del teletrabajo en caso de que alguna de sus compañías esté pensando en implementarla. Estos tips son importantes y, digamos, que también llegan a estos, digamos, por estos aspectos llegan a diferenciarse con las demás figuras de trabajo remoto y trabajo en casa que vamos a profundizar más adelante. Entonces, bueno, miren, como primer tip, si ustedes están pensando en la implementación del teletrabajo, es claramente, digamos, que buscar y elegir cuál modalidad de teletrabajo vamos a implementar. Recordemos que en una compañía, en una organización, podemos implementar distintas modalidades de teletrabajo para distintos trabajadores. Siempre va a depender del cargo, de las funciones, de la naturaleza misma del trabajador. Y siempre, claramente, del mutuo acuerdo entre las partes. ¿Listo? Debe haber un mutuo acuerdo de las partes. Algo también muy importante, la ley nos exige que el reglamento interno del trabajo de la compañía cuente con un capítulo especial en materia de teletrabajo. Entonces, también vamos a tener que entrar a modificar el reglamento. Recuerden que por ley entrar a modificar el reglamento implica una serie de publicaciones de espera. Entonces, digamos que esto también es para que lo tengamos muy en cuenta. Y este tema es supremamente relevante porque miren que en el trabajo remoto y en el trabajo en casa no debemos modificar el reglamento interno. Entonces, digamos que esta ley del 2008, un poco arcaica, nos dice, mire, modifica el reglamento, entonces uno, ok, nos toca modificarlo. Otro tip, digamos como un segundo tip que nosotros quisiéramos darles es, y lo quisimos llamar como la elegibilidad del candidato. Es decir, va a depender siempre del servicio, de la operación, del objeto social de nuestra compañía. Si podemos o no podemos implementar un teletrabajo, o si sí lo podemos implementar, por cuál modalidad nos vamos a ir. Y esto va muy de lo menos con el tercer tip, y es respecto a la residencia o el lugar de trabajo que cuente con la infraestructura que lo permita. Entonces, digamos que qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos visto en la práctica. Y es que en la práctica las compañías, antes de implementar el teletrabajo, ordenan, inclusive, por ejemplo, realizan encuestas, como debe existir un mutuo acuerdo entre las partes, realizan encuestas de trabajadores que por sus funciones, por la naturaleza de su cargo, pueden teletrabajar. Es decir, no se necesita una presencialidad. Y pregunten si les gustaría o no comenzar a trabajar, pues, por teletrabajo, ¿sí? De manera remota, algunos días o siempre. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y hemos tenido compañías en los que algunos trabajadores dicen como, no, yo no puedo trabajar desde mi casa, yo necesito una oficina. Es que en mi casa, no sé, tengo a mis hijos, tengo, no sé, a mi suegra, por ejemplo, entonces yo necesito una oficina. Entonces tenemos que tener muy en cuenta siempre, bueno, de casos que tenemos que entrar a evaluar. Pero digamos que es muy importante la elección del candidato, del trabajador, que la persona cuente con, digamos, en su lugar de residencia, con una infraestructura que permita el teletrabajo. Es decir, ojalá que tenga un escritorio, que tenga una silla, la ergonomía, recordemos que, y también es muy importante que en el teletrabajo las empresas debemos seguir cumpliendo con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. No existe excepción. Y aquí juega un papel muy importante la ARL, porque, y es el cuarto tip que tenemos, y es que la participación de la ARL desde el primer día es muy relevante porque nos van a ayudar a realizar análisis de puesto de trabajo. Muchas veces estos análisis se hacen por medio digital, cámaras, fotografías, etc. Y a veces se hacen visitas domiciliarias, digamos que va a depender de la ARL y también, digamos que esto va a ser un trabajo conjunto seguramente al interior de las empresas, de las áreas de gestión humana, de las áreas de gestión integral o de seguridad y salud en el trabajo. Otro tema importante antes de que se me olvide es, por ejemplo, que si la persona va a teletrabajar, que tenga, entonces ya tenemos un espacio donde pueda teletrabajar bien, que tenga, por ejemplo, la banda de internet adecuada que necesitamos, ¿sí? Hemos tenido casos en que, perfecto, hay personas que quieren, trabajadores que dicen, mire, teletrabajo, o trabajo en remoto, o trabajo en casa, mire, pero lamentablemente no tengo la banda de internet que necesita la compañía para que yo me conecte a videollamadas, me conecte al software, haga esto, mande correos, etc. Entonces es muy importante también tener este tipo de aspectos en cuenta al momento de implementar un teletrabajo, porque no vas a querer firmar un otro sí, contratar a una persona por teletrabajo y que al final la persona te diga, ay, qué pena, es que ni siquiera tenía un lugar para teletrabajar y que, por ejemplo, la ARL te diga, como, mire, no hay un lugar apto para trabajar, lamentablemente, como quien dice, por este lado me lavo las manos, porque es que simplemente usted no garantizó un lugar con las condiciones adecuadas para el teletrabajo. No sobra decir la notificación que se le debe hacer a la ARL de la implementación del teletrabajo y, también importante, la ley nos exige que le notifiquemos al Ministerio del Trabajo el teletrabajo, a diferencia de esto del trabajo remoto y del trabajo en casa. Esta notificación es muy simple, realmente no hay que complicarse, uno ingresa a la página del Ministerio, pone notificación teletrabajo, el Ministerio ya tiene preestablecido dos correos electrónicos en las que las compañías simplemente notifican el teletrabajo y, también, el Ministerio tiene preestablecido un formato, un formato en el que las compañías lo diligencian y lo envían por correo electrónico al Ministerio y la notificación ya está surtida. Digamos que ha sido, digamos, estos dos correos electrónicos que dispuso el Ministerio fue en estos dos últimos años por este tema de la pandemia, antes la notificación era distinta, pero, digamos, que hoy en día funciona de esta manera. Bueno, hablando ya del, habiendo pasado ya del teletrabajo, que son los aspectos más importantes de esto y de los que también surgen más inquietudes, hablemos, entonces, del trabajo en casa. El trabajo en casa, personalmente, digamos que sé de muchos colegas, de muchos abogados laboralistas que les gusta esta figura, es decir, el trabajo en casa, tanto la ley como el decreto, realmente evaluaron las necesidades actuales, ¿cierto?, de las empresas, de los trabajadores, y sacan esta ley, esta figura, que es supremamente flexible, que lo vamos a ver y vamos a profundizar, no necesita una vigencia únicamente ahorita por temas de pandemia, podemos hablar de trabajo en casa en otras situaciones, el trabajo en casa no implica que el trabajo deba ser específicamente en la casa de la persona, a pesar de que, si lo disponga, de que se llame trabajo en casa, sino, por ejemplo, podemos hablar de estos espacios de co-working, etc., en el teletrabajo también, no hay ningún, digamos, problema por eso, pero, bueno, definamos esta figura, y es que el trabajo en casa, la ley la define como una habilitación al trabajador, para que transitoriamente, muy importante, ejecute o cumpla sus funciones por fuera del sitio en el que habitualmente las realiza. Entonces, nos dice, sin modificar la naturaleza del contrato, ni tampoco desmejorar sus condiciones laborales, claro, porque acordémonos que, tanto para el teletrabajo como en el trabajo en casa, tenemos unas disposiciones laborales ciertas, indiscutibles, de obligatorio cumplimiento, y el hecho de que hablemos de teletrabajo, de trabajo en casa, de trabajo en remoto, no significa que las vamos a desconocer. Muy importante, y entonces, en el trabajo en casa, hablamos de la transitoriedad, ¿por qué? Porque aplica cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales, o especiales, que impiden que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de la tecnología de la información y de las comunicaciones. Miren acá, como la ley nos dice, ojo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque el trabajo en casa de la ley no es tan estricta con el tema de las tecnologías y la información, a diferencia del trabajo remoto, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aspectos importantes del trabajo en casa. Entonces, como ya lo vimos, transitoriedad. Y es que hablamos de una duración de tres meses, prorrogables por tres meses más. Entonces, ustedes dirán, bueno, y si ya se me acabaron los tres meses y ya los prorrogué por tres meses más, pues miren que la ley es supremamente flexible y nos dice, pues mire, siempre, o sea, si se terminan esos, por así decirlo, seis meses, se podrá extender siempre y cuando, hasta que desaparezcan las causas o el origen de lo, de las causas, perdón, que lo originaron. ¿Listo? Entonces, miren que es supremamente flexible, nos deja abierto el campo. Y es por eso que el trabajo en casa, digamos que nos ha gustado tanto. Importante también en el trabajo en casa, ah, bueno, y esto es una diferencia fundamental con el teletrabajo y con el trabajo remoto, la transitoriedad. Otro aspecto importante del trabajo en casa son, es respecto a los elementos y a los equipos de trabajo. Nuevamente, la ley flexible, ella, en su naturaleza, nos dice, mire, para el trabajo en casa, los trabajadores podrán disponer de sus propias herramientas y de sus propias, sí, como instrumentos para trabajar. Pero recordemos, nos dice, recae en cabeza del empleador suministrar estas herramientas. Y esto se podría hacer si el trabajador dispone de su computador, por ejemplo, que es la, digamos que la herramienta más común, debe haber un autoacuerdo entre las partes. Y miren que también, después, el decreto nos dice, en todo caso, si el trabajador va a disponer de sus herramientas, de sus elementos, etcétera, por monto acuerdo de las partes, podrán acordar empresa y trabajador una compensación por el uso de esas herramientas. ¿Listo? Esto también tiene algo en común con el trabajo remoto. Lo vamos a ver en el siguiente slide. Respecto al procedimiento para la implementación, entonces, el decreto, voy a nombrarlo muy breve, el decreto nos dice y nos habla de un procedimiento especial para la implementación de trabajo en casa. Y lo más, digamos, como chévere, relevante de esta figura, es que la habilitación del trabajo en casa pueden hacer por parte, ya sea de la compañía o por parte del trabajador. Es decir, por ejemplo. Y miremos acá cómo es una mera habilitación. Entonces, también, no necesitamos un mutuo acuerdo, no necesitamos formalizar por contrato de trabajo, no necesitamos un otro sí. Es decir, y les pongo un ejemplo. Entonces, bueno, ahorita porque estamos en tema de pandemia, pero salgámonos de la pandemia, y hablemos de que, por ejemplo, se inundaron las oficinas. Se inundaron. O sea, la compañía nos toca arreglar esto. Miren que acá tenemos una circunstancia ocasional, excepcional, que se sale de las manos. Entonces, la compañía dice, miren, mientras arreglo la oficina, etcétera, todos para trabajo en casa. Entonces, es una mera comunicación, una habilitación que se hace temporal, cumpliendo con los requisitos de la ley, del decreto, etcétera. Perfecto. O miren también cómo la misma ley nos permite que sea el trabajador el que solicita el trabajo en casa, por cualquier circunstancia excepcional o ocasional que le impida realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Entonces, digamos que puede jugar por medio de ambas partes. Entonces, claramente, entonces debemos tener una solicitud, perdón, debemos notificar a la ARL. Importante, capacitaciones en materia de tecnología en la información, de seguridad y salud en el trabajo. El trabajo en casa nos habla de que la compañía para implementar el trabajo en casa debe contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho y a garantizar a través de capacitaciones el uso adecuado de las tecnologías de la información. Entonces, debemos tener un procedimiento que contenga esto. ¿Listo? Importante. El trabajo en casa de la ley nos permite una alternancia. Entonces, ¿qué nos dice? Las partes podrán acordar que algunos días se elabore de manera, como quien dice, remota, otros días de manera presencial. Pues podemos hablar de una alternancia. Entonces, digamos que es como, es interesante la opción que nos da el legislador. El trabajo en casa, por primera vez, el legislador nos habla de que se puede realizar desde el exterior. Y digamos que aquí han surgido varias críticas, principalmente por parte de abogados, pues, y de colegas, porque dicen, porque la ley, ¿qué nos dice? La ley nos dice, mire, el trabajo en casa, usted lo podrá hacer desde el exterior. Pero, ojo, compañía, porque usted deberá garantizar que el trabajador que se encuentre en el exterior esté afiliado y amparado por el sistema integral de seguridad social. Entonces, recordemos, muy importante, sin perjuicio del trabajo en casa, así tengamos un, si tenemos un trabajador que está en el exterior, debemos continuar, es decir, con la afiliación, claro, al sistema de seguridad social. Al pago de aportes normal, queremos evitar cualquier tipo de contingencia ante la UGPP, principalmente, por ejemplo. Lo difícil va a ser el tema de la cobertura del sistema de seguridad social. Y es que miren que la ley 100, principalmente en materia de salud, tiene una cobertura territorial. Es decir, si están todos, yo creo que acá lo sabemos, si estamos en el exterior no es como hay. EPS es que no, digamos que eso no funciona así. Entonces, ¿cuál es el punto práctico en este aspecto? Recordemos que las ARLs tienen cobertura en el exterior. Dependiendo de las ARLs, va a depender la cobertura que tenga en determinados países y por una duración especial de tiempo. Hemos visto en la práctica que las ARLs, algunas de ellas generan coberturas en el exterior únicamente por tres meses y cuando la persona está en el exterior por razones de trabajo. Entonces, digamos que aquí la ley, si bien nos habilita un trabajo en casa desde el exterior, nos deja muchos vacíos. Debemos evaluar cada caso, siempre en concreto, con ayuda de la ARL principalmente. Y en todo caso, quedará abierta la posibilidad y es muy importante que el trabajador que está en el exterior tenga cobertura, salud. Entonces, quedará abierta la posibilidad de que se puedan adquirir pólizas, digamos, con cobertura en el exterior. Pero bueno, recordemos que estas pólizas a veces pueden resultar un poco costosas, pero siempre es una opción, ¿listo? ¿Por qué? Porque la persona en el exterior sí debe tener una cobertura o una asistencia en salud. Pero bueno, este es como el vacío que nos deja un poco el decreto, porque no está en la ley y no lo trae el decreto. Bueno, nos habla de los programas de bienestar y simplemente nos dice, mire, compañía, si usted ya tenía programas de bienestar, los trabajadores que están en la casa también deben participar de ellos. Y la terminación de la habilitación de trabajo en casa simplemente se hace cuando ya vencido el término, el empleador debe comunicarle al trabajador como, mire, ya se terminó la situación, etcétera, vuelva, retorne, tal fecha. Digamos que es muy simple. Entonces, miren cómo aquí jugamos con las comunicaciones, no tenemos que entrar que el otro sí, que el contrato laboral, que esto, que lo otro, ¿listo? Entonces, esta figura realmente nos ha gustado mucho como implementarla y ha sido muy, 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 muy flexible. Ahora vamos a hablar del trabajo remoto. Bueno, el trabajo remoto sí ha tenido varias críticas, no solo por los, digamos, bueno, primero que todo ha tenido varias críticas por su, ¿cómo decirlo? Como por su redacción, por sus términos, y es que realmente esta ley deja muchos vacíos. En algunos lugares se contradice. Entonces, y también, segundo, exige, realmente exige que las compañías tengan un músculo tecnológico o de las TIC, en la protección de la información, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto en la práctica? Hemos visto en la práctica que este trabajo remoto no se está utilizando mucho porque es muy estricto, es muy rígido y exige mucho a las compañías. Digamos que hay un desbalance entre trabajador, empresa, entonces, como que a las empresas no les ha gustado mucho. Y también, digamos que, finalmente, como tenemos el teletrabajo y como tenemos el trabajo en casa, esta figura ha entrado un poquito en desuso, sin perjuicio de que puedan haber compañías que la implementen y comiencen a utilizarla, digamos que sin ningún problema. El trabajo remoto, digamos, a definirlo, y es una forma de ejecución del contrato laboral. Y nos dice, ojo con esto, que de inicio a terminación del contrato se debe realizar de manera remota mediante el uso de las TIC, o sea, de la tecnología, de la información y de las comunicaciones. Nos dice que no requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios, que el trabajador podrá prestar sus servicios en el lugar que él considere de común acuerdo con el empleador. Y nos dice aquí, previo visto bueno de la administradora de riesgos laborales, como quien dice la administradora, es como si debiese aprobar el lugar de trabajo del trabajador remoto. Miren acá, el trabajo remoto nos dice que de inicio a terminación, de inicio a fin del contrato laboral debe ser 100% remoto. Y es que esta figura, lo que busca, lo que sentimos que busca el legislador fue manejar un remoto 100%, que las partes ni siquiera tengan que verse, salvo determinados casos en especial, que también lo vamos a ver. De hecho, nos dice que se deberá formalizar por medio de firmas digitales del contrato laboral. Le exige a las compañías la implementación de tecnologías como lo es la tecnología OTP. No sé si la han utilizado, es prácticamente estos mensajes de confirmación que a uno les llega cuando, digamos, uno hace transferencias, entonces llega un mensaje de confirmación y tú tienes que escribir el número, digamos que es todo este músculo tecnológico que podríamos llegar a implementarlo, podríamos tercerizarlo sin ningún problema con el tema de tecnología, pero pues digamos que estos son los aspectos que así nos lo ha exigido esta ley. Bueno, sigamos. Entonces, importante, a los trabajadores remotos les aplica el tema de las jornadas máximas legales, de la jornada laboral pactada, pago de horas extras, etcétera, digamos toda normalidad. Bueno, salvo tengamos trabajadores en dirección, cofis y manejo que están aceptados del suplementario, pero normal. Aspectos importantes del trabajo remoto y es que, al igual que el teletrabajo, debe existir un mutuo acuerdo entre las partes. Esto que implica, y la ley así no lo exige de trabajo remoto, que debemos formalizar por contrato de trabajo. Y como nos dice que de inicio a fin la relación debe ser remota, entonces deja la discusión abierta de si yo ahorita como compañía con algún trabajador por el que ya tenga contrato de trabajo, puedo implementar el trabajo remoto, digamos por medio de un otro sí, o como lo podría ser, porque es que la misma ley me cierra la posibilidad y me dice que de inicio a fin debió ser remoto. Entonces, digamos que por eso es un poco estricta en ese tema. El decreto de trabajo remoto nos exige y nos dicen, entonces, que debemos tener el contrato de trabajo por escrito, claro, y el decreto nos da varios requisitos que debe cumplir este contrato, entre ellas las voy a nombrar y nos dice como el contrato de trabajo debe contener las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, debe determinar las funciones, los días y horarios en el que el trabajador deberá cumplir, pues, o pues trabajar, valga la redundancia, debe definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo, fijar el procedimiento de entrega cuando deba regresarlos, debe determinar las medidas de seguridad informática, bueno, es decir, hay una serie de, ah, bueno, una serie de requisitos y de condiciones y también nos dice que el contrato laboral deberá contener las circunstancias excepcionales, ojo a esto, en las que se podrá requerir requerir al trabajador para que concurran al lugar de trabajo, como quien dice, a la oficina, dentro de las cuales se pueden incluir actividades recreativas, culturales, etcétera. Perfecto. Pero entonces, aquí viene el siguiente tema y es que el trabajo remoto solamente nos da tres situaciones en las que podemos requerir al trabajador para que asista pues a la oficina o de manera presencial y esto es para la verificación de los estándares para, de los, de las herramientas de trabajo, nos dice la ley, nos dice también cuando se requiera instalar o actualizar softwares en su herramienta de trabajo, por ejemplo, y para llamados de descargos, es decir, para procesos disciplinarios y ya, no nos dice nada más, digamos que estas son ah bueno, para temas de recreación, cultura, etcétera, pero nos cierra mucho la presencialidad, claramente, pero finalmente esto era lo que buscaba el legislador, ¿no? Un trabajo remoto, como así lo dice su nombre. Respecto a las herramientas y equipos de trabajo, también opera la compensación, digamos, similar al trabajo en casa y es que si el trabajador dispone de sus herramientas y sus elementos, el empleador, eso sí, lo obliga a compensar este pago por el uso, digamos. También dispone de un procedimiento previo a la implementación y es que el procedimiento, entonces, nos dice que debe, o sea, es un procedimiento, nos dice pendiente a proteger derechos y garantías de los trabajadores, derecho a la desconexión laboral, claramente, pues recordamos que tenemos una ley que hoy en día sí o sí debemos cumplir de desconexión laboral y garantizar el uso adecuado de tecnologías de información. Entonces, miren que también al igual, es similar al trabajo en casa, nos exige este procedimiento. Respecto al auxilio legal de transporte, como es un trabajo totalmente remoto, nos dicen que están exceptuados de esto, que no hay que pagarlo, pero que se deben sufragar los gastos en caso de que la persona deba movilizarse o moverse. Y finalmente, uy, no alcanzo a leer la última parte, pero bueno, digamos que estos son los aspectos más relevantes del trabajo remoto y aquí finalmente quisimos hacer como este esquema en el que intentamos ilustrar diferencias, similitudes entre estas tres figuras respecto a los temas digamos que más importantes permitan un segundo, no sé cómo, respecto a los temas más importantes de estas tres figuras. Entonces, como lo vimos, el teletrabajo y el trabajo remoto debe ser formalizado por un mutuo acuerdo de las partes, no lo exige la ley. A diferencia del trabajo en casa, en el trabajo en casa no debe, pues sí, es decir, debe existir un mutuo acuerdo principalmente cuando el trabajador lo necesita, pero cuando el empleador debe habilitar un trabajo en casa, no necesitamos el mutuo acuerdo con los trabajadores, es decir, miren, si me pasó esto, necesitamos habilitar trabajo en casa. Respecto a la permanencia, en el sentido de que el trabajo en casa, recordemos, es transitorio, debe originarse de circunstancias excepcionales o ocasionales, a diferencia del trabajo remoto y del teletrabajo que, en el que nos habla de una, o que busca una permanencia, no busca esa transitoriedad, sin prejuicio, lo vamos a ver ahora que el teletrabajo pueda ser reversible, es decir, podemos volver a las oficinas, eliminar el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo aquí tiene modalidades, ya las vimos, el móvil, el suplementario, el autónomo, a diferencia del trabajo remoto y el trabajo en casa que no tiene modalidades específicas, y aquí en tema de reversibilidad, es como lo decía el teletrabajo, en el teletrabajo importante y es que la ley nos habla del derecho de reversión que tienen los trabajadores que estaban en una condición ordinaria de trabajo y pasaron a un teletrabajo. Entonces, esto es muy importante porque si ustedes tienen trabajadores con contrato de trabajo y después firmamos un otro simplemente en el teletrabajo, por ley, los trabajadores tienen el derecho a decir, mire compañía, yo no quiero más teletrabajo, entonces, pues, nada, quiero volver a la oficina, por ejemplo. Esto es muy importante. Pero, si contratas por primera vez a una persona por teletrabajo, no tendrán, digamos, como ese derecho a decir, ay, no, quiero reversar mis condiciones anteriores, no, porque no tenías condiciones anteriores, yo, desde el día uno, contratamos y dispusimos un teletrabajo, ¿listo? El trabajo remoto, pues, como lo decía, es muy estricto, no hablamos de este tipo de figuras de la reversión. Y el trabajo en casa, claro que sí, como lo vimos, digamos, finalizadas la situación ocasional, volvemos a un trabajo presencial o etcétera. En los, en lo que hicimos llamar como un auxilio de gastos de energía, y es que las tres figuras por igual dicen como, mire, empresa, usted debe compensar esos gastos de energía, de internet, etcétera. En el trabajo remoto, este valor no puede ser inferior al auxilio legal de transporte, así lo dispone la ley, y en las demás figuras será la mera liberalidad y el motocuerdo de las partes disponer el valor de este auxilio. Claramente importante, digamos, como consejo, y es que al tratarse de un auxilio extralegal, que no va o no es tendiente a enriquecer el patrimonio de la persona, ni a retribuir el servicio prestado, debemos establecer y pactar de manera expresa que se trata de un auxilio no salarial, muy importante, digamos, como un tipo adicional. Quisimos hablar aquí también como siguiente aspecto de la territorialidad. Entonces, territorialidad entendamosla como la aplicación de la ley en el territorio colombiano. El teletrabajo es claro en especificar, en determinar qué aplica en territorio colombiano, entonces no podemos aplicar un teletrabajo en el exterior, importante. En el trabajo remoto igual, nos habla del ámbito de aplicación de la ley territorio colombiano. Y el trabajo en casa, como ya lo vimos, lo puedes hacer desde la China, no hay ningún problema y te lo permite. Siempre y cuando garantizas lo que ya vimos, la cobertura en el sistema de seguridad social, acuérdemos que debemos seguir pagando aportes, sigamos pagando también aportes a salud, sin prejuicio de que la persona no los vaya a utilizar, no queremos mora o problemas con un GPP, con las EPS. Y no alcanzo a ver más de la presencia, creo que... Jessica, ¿tú me escuchas? Sí, perfecto. Ay, perdón, es que acá no alcanzo a ver parte de la presentación, abajo de territorialidad ¿hay algo adicional? Hay alternancia. Alternancia, ay, gracias, qué pena contigo, es que el, el, el este de Zoom, no sé cómo moverlo. Ay, sí, ya la moví, es que la barra de Zoom no me dejaba ver, ya qué pena con ustedes. Entonces, listo, sí, la alternancia finalmente, que como lo vimos, bueno, y digamos que muchas empresas dicen como, bueno, Sara, pero es que yo quiero seguirlos viendo, quiero que vengan aquí a la oficina, pero también quiero que algunos días trabajen desde la casa sin ningún problema. Y entonces, ¿qué, qué tenemos? Decimos como, mira, con el teletrabajo, tienes un teletrabajo suplementario en el que dos o tres días las personas pueden trabajar desde la casa y los demás en la oficina sin ningún problema. El trabajo remoto no lo permite, el legislador buscó cien por ciento lo remoto en las, en los, en la relación de trabajo y el trabajo en casa como también ya lo vimos permite la alternancia y nos dice, mire, a diferencia del teletrabajo algunos días puedes trabajarlos desde la casa, otros días desde la oficina siempre previo a un acuerdo de las partes. Entonces, digamos que eso también es como importante en ese aspecto. Y eso es, digamos que todo en sentido general de la charla, si quieres, Jessica, y resolvemos dudas y te la voy a, te la voy a leer y tú decides cuáles quieres responder. Tranquila, profundizamos. Ok, los trabajadores a distancia tienen o no derecho a dotación de suministro de vestido y calzado laboral? Bueno, trabajadores a distancia, bueno, no sé cómo, no sé cómo entender trabajadores a distancia, pero mira, digamos para responderte súper práctica la pregunta y es que la dotación tenemos una obligación por ley de entregarla, trabajadores que deben que en hasta dos salarios mínimos, pero digamos qué ha dicho la jurisprudencia, qué ha dicho el Ministerio del Trabajo y es que la dotación está muy conexa a esa presentación, a ese trabajo presencial que muchas veces deben hacer los trabajadores, ¿cierto? Práctico y fácil, sin perjuicio de que estés en cualquiera de estas tres figuras y lo vimos en la pandemia, muchas empresas dejaron de entregar dotación porque simplemente las personas se quedaron en la casa trabajando y por ese tipo de casos como estaba tan conexo a la prestación del servicio, la presencialidad, etcétera, no había ningún problema en dejarlos entregar. Ahora, no obstá decirlo, siempre va a variar el caso en concreto, etcétera, si tenemos investigaciones por parte del Ministerio, ver la manera en cómo nos vamos a defender, pero ya hay sentencias que sin perjuicio de que las sentencias no sean ley, nos pueden ayudar a guiarnos en este tipo de temas. Listo. en el teletrabajo se puede llegar a mutuo acuerdo donde el empleador acuerde que tenga las herramientas suficientes para hacer sus labores y que la compañía no tenga que ponerle nada, siempre que realmente el empleado esté de acuerdo porque en su casa ya tiene todas las herramientas para trabajar. Bueno, miren, en el teletrabajo lamentablemente el tema de las herramientas de trabajo recae la obligación en cabeza de la compañía y esto también porque, bueno, acordémonos que tenemos el código sustantivo del trabajo que así no lo exige. ¿Qué es lo que pasa? Si por mutuo acuerdo pues, valga la redundancia se acuerda digamos en el contrato de trabajo que será el teletrabajador quien suministre todas las herramientas tú lo puedes poner tú lo puedes acordar. ¿Cuál va a ser el riesgo? El riesgo va a ser que más adelante se dé una reclamación de que se trató de una cláusula ineficaz. ¿Por qué? Porque es una cláusula que está desconociendo derechos de los trabajadores está desconociendo una obligación legal del empleador que está por código sustantivo y podría ser es decir ineficaz porque tenemos el artículo 44 45 no me acuerdo pero bueno la ley y el código nos dice ojo cualquier cláusula que sea contraria a las disposiciones o de esta bueno del código o sea tendiente a menoscabar derechos a desconocer o a desmejorar condiciones laborales será considerada como ineficaz entonces debemos tener cuidado con este tipo de cláusulas si bien se podría estipular así vamos a tener un riesgo un riesgo ahí como como aquel día mañana nos reclamen nos presenten querellas etcétera que es también muy importante listo si un empleado tiene un contrato normal y se quiere volver remoto es necesario liquidarlo y volver a firmar su contrato o se puede hacer un otro sí y firmar remoto me encanta esta pregunta porque esa es la duda que nos deja la ley mira que y gracias por la pregunta la ley nos dice es que el trabajo remoto de inicio a fin debe ser remoto es decir entonces uno y tú tienes toda la razón es decir la persona que nos hace la pregunta digamos esa sería la lógica de la ley entonces si yo tengo un trabajador actualmente vinculado y quiero implementar un trabajo remoto con él que implica esto entonces me tocaría entrar a liquidar finalizar el contrato y volver a suscribir uno con el trabajo remoto cumpliendo toda la ley y todo el decreto de trabajo remoto porque de inicio a fin debería hablar de un trabajo remoto entonces digamos que sí eso digamos que es ese tipo de vacíos de inquietudes que deja que deja esta ley sí entonces sin perjuicio de que eventualmente puedas suscribir un otro sí lo mismo puedes tener el día de mañana una discusión una reclamación en el que de inicio a fin el contrato realmente no fue del todo remoto ok si desde antes de la pandemia se tenía el beneficio de home office esto perjudica el beneficio que ya le damos a los trabajadores no para nada como bien lo dice la persona que nos hace la pregunta nos hablas de beneficios los beneficios extralegales son completamente distintos a estas figuras estas figuras que nos trae la ley nosotros tenemos el home office que es el típico beneficio que nos encanta como trabajadores es decir de poder trabajar algunos días desde la casa si previo a la pandemia o sea previo a que salga esta ley de trabajo de esta ley de trabajo en casa de trabajo remoto e inclusive hoy en día en la empresa tú tienes un beneficio de home office manténlo porque es un beneficio extralegal completamente independiente a estas figuras ¿cuál sería nuestro consejo? y es que el consejo sería que como hoy en día ya tienes una ley de trabajo en casa intenta que este beneficio de home office sea pues sabemos que es ocasional que son algunos días en los que se aplica intentemos que no sean más de dos días a la semana para que el día de mañana no se nos confunda como nunca sabe una reclamación con teletrabajo pero realmente si dentro de tu organización tienes este tipo de beneficios son beneficios que puedes seguir manejando sin perjuicio de que hoy en día existan estas figuras ¿hasta dónde la compañía debe garantizar el lugar y condiciones en la casa? me explico si la persona no cuenta con escritorio eso también debo preverlo o wifi porque me queda claro lo de la computadora claro que sí 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 lo debes prever diría yo en cualquiera de estas tres figuras bueno salvo el trabajo en casa porque es que el trabajo en casa no es tan exigente con el lugar de trabajo la ley nos dice mire cumpla con temas de seguridad y salud en el trabajo pero tampoco es como que la ARL esto pero bueno para responderte muy concretamente tu pregunta por ejemplo el escritorio o el tema del internet bueno el escritorio por ejemplo si estamos en el teletrabajo uno diría prácticamente debe suministrarlo no pues como lo que uno llegaría a decir que hemos visto en la práctica en la práctica hemos visto que si la persona no tiene un lugar apto por ejemplo un escritorio una silla los análisis de puesto de trabajo con las ARL pueden salir negativas y el día de mañana si se genera una enfermedad laboral un accidente de trabajo por ergonomía etcétera vamos a tener problemas con la ARL en el sentido de que ojo yo a usted le dije que la persona no estaba en un lugar adecuado para prestar sus servicios entonces esto es muy importante en el teletrabajo esto es muy exigido en el teletrabajo trabajo remoto y trabajo en casa porque en las tres figuras está una participación activa por parte de la ARL y el día de mañana si por ejemplo tú tienes un teletrabajador que desarrolló un manguito rotador o algo por la postura y te dice mire empresas que usted a mí nunca me dio escritor y nunca me dio silla y esto vamos a tener un problema más adelante entonces digamos que cada caso debemos verlo debemos y en las tres figuras trabajar de la mano con la ARL digamos que es supremamente importante porque nos va a prestar ese acompañamiento ah bueno y respecto al internet que creo que lo decías es difícil si una persona necesita internet para trabajar de manera remota por parte de estas tres figuras y no tiene o no tiene la banda deseada vamos a tener una vamos a tener una dificultad para que lo hagas porque simplemente vamos a tener como bueno y no tiene como cumplir las funciones y los servicios y mira que en el trabajo remoto la ley dice la empresa debe garantizar eso si el trabajador remoto se queda sin internet de malas y no trabajó de malas empresa usted debe pagar el día normal entonces si es importante tener ese tipo de aspectos en cuenta al momento de llegar a implementar las figuras ok y la última pregunta puede ser si un trabajador tuvo que salir del país por circunstancias de fuerza mayor bajo qué modalidad de trabajo puede seguir trabajando bueno depende depende de dos cosas entonces primero si el trabajador tuvo que salir del país con ocasión o por temas laborales es decir como lo hay dos maneras de manejarlo claramente la primera es manejarlo por medio de un trabajo en casa en el que deje supremamente especificada la transitoriedad la situación ocasional excepcional notificas a la ARL y la ARL seguramente va a tener y va a dar una cobertura por determinado tiempo etcétera o la segunda opción que podrías también evaluar y es miren y algo muy importante para que no digamos que es importante que tengan en cuenta y es que recordemos que el contrato laboral puede ejecutarse por fuera de Colombia y no obsta que la ley por el mismo principio de territorialidad siga siendo la ley aplicable siga siendo la colombiana inclusive antes de que todas estas tres figuras existieran sabemos y es completamente natural por ejemplo los gerentes los directores que deben salir del país o se la pasan viajando por el mundo y tienen o el presidente mismo de la compañía que se va a su casa no sé por ejemplo pongámoslo exagerado en Miami desde Miami trabaja etcétera para este tipo de casos tú no necesitas decir uy no espere voy a formalizar un trabajo en casa porque la ley me lo exige no es decir vamos tenemos que evaluar cada caso en concreto pero digamos que si tienes el presidente de la compañía que se la pasa trabajando en Miami después en Santiago de Chile en Caracas y vuelve acá a Colombia y trabaja desde cualquier parte del mundo pues vamos a tener que la mera ejecución del contrato laboral es esa esa es la naturaleza entonces tú no vas a tener que decirle al presidente de la compañía uy no espere doctor un segundo porque es que me toca realizar un análisis de puesto de trabajo y que usted tenga un escritorio en su residencia en Miami o sea no no y cada caso debemos evaluarlo porque antes de que estas tres figuras existieran un contrato laboral fácilmente puede ser ejecutado desde el exterior dificultades seguridad la seguridad social cuál va a ser la cobertura en salud que va a tener allá qué póliza vamos a comprar para que la persona esté completamente cubierta entonces digamos que eso es importante que también lo tengamos en cuenta al interior de nuestras empresas no nos preocupemos porque ahora tenemos trabajadores el clásico ejemplo del presidente que se la pasa viajando y trabajando desde cualquier parte del mundo y que ahora tenemos estas leyes que nos restringen no realmente no recordamos que el contrato laboral es una forma de ejecución del contrato y puede darse por misma con naturaleza o tema del cargo ahora finalmente y solo para concluir si tienes un trabajador que debe salir del país pero por circunstancias personales personales y te dice empresa no sé quiero irme a trabajar a Miami porque pues allá se trabaja más rico y ya y no hay nada de origen laboral realmente podríamos hablar de un trabajo en casa debemos evaluar cuál va a ser la circunstancia excepcional que vamos a manejar pero lo más importante en este tipo de casos es la cobertura a riesgos laborales puede ocurrir y hemos tenido casos en los que la ARL diga mire este trabajador literalmente se fue a Estados Unidos a trabajar porque sí no hay origen laboral no hay nada laboral entonces yo no tengo que entrar a generar una cobertura en riesgos puede pasar entonces debemos ser supremamente precavidos evaluemos cada caso si definitivamente el trabajador dice no tengo que irme a trabajar desde el exterior porque x y motivo evaluemos otras alternativas licencias no remuneradas licencias remuneradas vacaciones etcétera porque acordémonos que debe existir un autocuardo entre las partes no es como ahí me fui a Estados Unidos me puse a trabajar allá y la empresa nunca se enteró no es un incumplimiento a las funciones también entonces también para que lo tengamos muy en cuenta listo Sara te agradecemos un montón sabemos que tienes otro compromiso entonces mil mil gracias por tu tiempo y bueno espero que haya sido muy valioso el espacio para mí lo fue aprendí mucho y les agradecemos a todos los participantes nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias Jessica a todos y nada cualquier cosa estamos súper abiertos en inquietudes casos en concreto lo que sea muchísimas gracias por la participación me lo que sea vamos a ver vamos a ver